bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal uno de los problemas que hay que sanar cuando las personas buscan en una limpieza emocional una limpieza energética es el sentimiento de culpa cuando alguien te dejó cuando alguien te abandonó cuando alguien significativo en tu vida murió y parece absurdo esto no que una persona muera en plena juventud y tú no entiendes por qué no entiendes cómo pudo pasar eso y sientes una culpa que tú no puedes explicar porque de hecho no hay ninguna responsabilidad si ocurre un accidente a alguien amado alguien significativo para ti hace muchos años atendí a una mujer mexicana que su novio murió de manera imprevista tuvo muerte súbita simplemente separó el corazón la persona murió con 30 35 años aproximadamente entonces esta mujer sentía culpa culpa de no haber muerto ella también de que él muriera y la dejara sola una culpa irracional una culpa que no tiene sentido alguno dirá rodrigo esto parece una cosa como como siempre sucede cuando mucha gente no enfoca bien en lo que yo intento explicar pero que tendrá que ver esto con la limpieza de magia tiene todo que ver porque si tú tienes una culpa potente totalmente irracional tú te estás culpando de no haber muerto con la persona que amabas tú te estás culpando de que alguien que tú amabas te dejó en el pasado tú te culpas porque alguien te abandonó tú te culpas o sientes culpa por cosas en donde tú no tú no tienes ninguna responsabilidad ningún poder de cambiar la realidad porque si alguien cruza la calle y lo pisa un carro y muere no es tu culpa no hay responsabilidad no hay nada de eso pero resulta que esa culpa va a afectar tu energía todos los rituales que vos hagas desde el momento de sentir esta culpa tan intenso en adelante se va se van a ver energéticamente afectados todos los caminos que vos abordes supongamos que se fue una persona de tu vida vos sentís culpa y seguramente en un caso así hay responsabilidad que es distinto a culpa cuando una relación de amor no funciona los dos tienen una responsabilidad quizá uno más que otro pero los dos son responsables de la relación que han creado y que de pronto hoy las cosas no funcionan más la persona te deja pero tú sientes una culpa intensa poderosa que va a afectar tu cuerpo energético que va a afectar hasta tu cuerpo físico porque la culpa se puede sentir en el cuerpo en forma de que tu cuerpo no tiene energía dolores peso en la espalda que peso rodrigo peso de la culpa eso sobre la espalda en esta parte la persona siente que carga un peso camina doblada hacia adelante es el peso simbólico de la culpa entonces avanzamos por la vida sintiendo esta culpa y esta culpa no nos deja que nuestra energía se armonice que nuestra energía esté en un punto digamos de luz de claridad o vibre alto porque no 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 nos permite esto que sentimos entonces se está totalmente conectado a la magia la culpa porque afecta a nuestro campo energético esa es una explicación muy simple ahora de dónde viene la culpa la culpa es una programación que solemos heredar de nuestros ancestros de nuestros padres que la vamos incorporando de manera automática la culpa está muy motivada por determinadas religiones que trabajan mucho el pecado el infierno o la imagen de dios como un ser de castigo entonces nosotros consideramos que si cometemos un error somos responsables de que por ejemplo una relación de amor no haya funcionado empezamos a sentir culpa y si sentimos culpa inconscientemente buscamos un castigo que es el es el caso de mucha gente que se siente muy culpable y que inconscientemente busca situaciones autodestructivas busca nuevas parejas autodestructivas o busca auto destruirse con decisiones o caminos por los cuales aborda por ejemplo el camino de las adicciones mucha gente culpable para olvidar la culpa y en búsqueda de muchos casos de auto castigo de anestesiarse pero de castigarse a la vez aunque suene contradictorio va por el camino de las adicciones mucha gente va por el camino de relaciones tóxicas y cada vez incrementa esa culpa porque fracasa es un fracaso constante en una relación en otra en otra y cada relación más tóxica que la otra o todas en un nivel tóxico y la persona siempre sintiendo culpa en vez de que se abra la mente a entender que uno es responsable de la realidad que está creando y que si uno quiere que cambie la realidad hay que empezar a cambiar uno mismo entonces si hay una culpa que tú sientes quizás tengas que entender que esa culpa es un engaño de tu mente tu mente fue programada para sentir esa culpa y no es más que eso volvamos al primer ejemplo que yo creo que es el ejemplo con el que más fácil se entiende este punto no alguien muere a tu alrededor entonces tú sientes una culpa esa culpa solamente te va a provocar la búsqueda de un castigo o caminos caminos donde hay dolor donde está lo tóxico donde está la tristeza las personas a veces olvidan todo esto y dicen bueno le voy a dar para adelante me voy a olvidar de todo lo que pasó voy a empezar una vida nueva pero no sanan la herida ese evento traumático de la desaparición de una persona amada significativa porque murió porque se fue porque te dejó no sanan la culpa tampoco entonces siguen adelante por la vida y más adelante aparece una tristeza profunda por ejemplo no y la persona dice pero y por qué me pasa esto porque energéticamente no estoy bien tengo una tristeza profunda siento que mi vida no tiene sentido me conecto a una sensación como profunda de estar deprimido en todos los aspectos empiezo a ver la vida de manera opaca no veo no veo los colores de la vida sino que veo todo en blanco y negro bueno quizá esto es una expresión de esa herida que vos tuviste por la desaparición de una persona amada o porque una persona murió y se puede manejar imprevista de tu vida y eso lo sabe dios por qué ocurre y frente a eso lo que vos sentís es culpa también o sea más adelante lo repaso aparece la tristeza aparecen todas estas sensaciones que vos no sabes de dónde vienen yo te digo pueden venir de esta herida y empezás otra vez a sentir culpa porque porque la culpa nunca se sanó entonces uno queda atrapado si te pasa eso se va a desequilibrar tu energía y probablemente dos o tres cosas funcionen mal la economía tengas una pelea de pareja tengas un accidente de auto los electrodomésticos se se queman hay pesadillas espantosas por la noche te falta energía y docenas de síntomas se pueden explicar entonces vos vas a pensar como suele pensar muchas veces la gente que busca los canales de los brujos de los yamanes de las personas que ayudamos en el camino de la magia y vas a decir no entiendo lo que me pasa pero puede ser que sea víctima de brujería porque todo me está yendo mal además siento una tristeza que no sé de dónde viene siento culpa siento que las cosas no tienen sentido esto me desespera siento un desespero que nunca antes sentir rodrigo bueno bueno pero quizá hay que ir si uno realmente quiere sanar un poco más profundo que solamente quedarse en que si uno no entiende lo que pasa el día de hoy uno inmediatamente lo atribuye a la brujería hay que pensar en estas cosas la culpa en los eventos traumáticos que han acontecido en nuestra vida uno de los eventos traumáticos muy comunes muy comunes o sea por el cual han pasado generalmente muchas mujeres y unos cuantos hombres por lo menos de acuerdo a mi experiencia en este trabajo son situaciones de abuso sexual son situaciones relacionadas con violaciones o con una violencia extrema y por supuesto que podría contar toda clase de ejemplos pero se entiende a dónde voy a personas muchas veces dicen eso que me pasó tan terrible bueno lo dejo atrás en muchos casos la persona simplemente lo olvida porque uno olvidaría un evento tan traumático y tan doloroso por el simple hecho de que la mente se bloquea frente a tanto dolor cuando hay tanto dolor la mente puede bloquearse y todo ese evento toda esa situación traumática se olvida perdón se activó el iphone esa situación traumática se olvida y va hacia lo profundo de tu mente entonces la persona sigue su vida normal normal y de pronto en su vida normal empieza a tener ataques de pánico empieza a tener pesadilla le empieza a costar respirar la energía baja porque la energía se ve afectada por la mente las emociones por los pensamientos se ve totalmente afectada todo el tiempo de la misma manera que la energía afecta positivamente la mente entonces la persona dice por qué me está pasando esto es que no puedo recordar nada traumático como lo que usted está diciendo rodrigo no pasó nada traumático en mi vida mi padre fueron no sé buena gente yo he tenido buen trabajo me ha ido bien y la persona empieza a escarbar y escarbar y un día a través de alguna terapia de alguna herramienta a través de algún sueño a través de algún tipo de regresión hipnosis de una visualización no sé hay muchas técnicas aparece de manera espontánea el hecho traumático el abuso la violación una situación de extrema violencia hay personas que han sido golpeadas de manera salvaje brutal de forma inesperada también que han olvidado esos eventos situaciones de mucha violencia que no no quiero dar ejemplos porque creo que como dije antes se entiende a dónde voy entonces hay uno visualiza una herida profunda que tenía uno como ser humano y quizá ese es el principio digo quizá porque hay personas que prefieren no verlo ignorarlo o no lo pueden ver y lo vuelven a enviar hacia adentro de sí misma siguen su vida y siguen las cosas hay gente que no no está pudiendo sanar esa es la verdad hay gente que no puede sanar entonces tú empiezas probablemente el proceso de sanación cuando tú ves la herida todavía drena dolor y que quizá tú no eras consciente de esa herida pero esa herida está ahí está provocando un algo un algo dentro tuyo unos síntomas pero es que ha pasado 20 años rodrigo es que el inconsciente lo profundo de la mente tiene otros tiempos distintos a los nuestros nosotros hacemos algo en este momento y cinco minutos después esperamos ver o mañana los resultados de ese algo eso nos parece razonable nos parece lógico pero todo en nosotros no funciona así hay heridas que salen al otro día y uno no lo puede olvidar y eso te perturba durante meses hay heridas que aparecen 20 años después claras en la mente como si tú las estarías viviendo hoy mismo o las hubieras vivido esta mañana y resulta que lo viviste hace 20 años cuando digo situaciones de abuso no me refiero sólo a abusos sexuales sino violencia abuso de parte de los padres de parte de la familia en la que te tocó formarte vivir de parte de la sociedad muchas veces estas situaciones están ancladas en vidas pasadas al menos esa es mi creencia y por supuesto que en ese caso algunas personas trabajan las regresiones las regresiones o sea hay tendencias hay carmas que llevamos en esta vida que no responden quizá algo que ha ocurrido en nuestra infancia en el vientre de nuestra madre sino que ha ocurrido en otra vida antes de llegar a este plano entonces sería importante si uno quisiera no intentar detectar eso intentar encontrarlo hay trabajos de regresión que trabaja en ese aspecto pero hay técnicas también muy simples que pueden dar que por supuesto las voy a voy a explicar porque es una cosa muy muy simple y suele dar un resultado el el mundo de los sueños es un mundo donde uno tiene acceso a lo profundo de la mente entonces basta con que vos lances la pregunta al universo adiós para y le pidas recibir la respuesta en el mundo de los sueños para ver dónde está el trauma dónde está la herida si está en la en tu padre en tu madre en el árbol de ancestros en vidas pasadas si está en una persona que en este momento no puede ser individualizar el rostro o sea tú quieres entender que te dé las señales en el universo a través de los sueños por supuesto esto no hay que hacerlo un día porque ahí caemos siempre en lo que intento explicar que las personas queremos resultados en cinco minutos en un día en dos días dele treinta días de le catorce días de le cuarenta días a esto todos los días dígase a usted mismo esta noche o la noche que sea necesito que el universo me responda esta pregunta o que me dé señales para encontrar la respuesta y van a aparecer las señales sino la respuesta concreta las señales o va a aparecer el camino que tú tienes que abordar como este vídeo podría ser la respuesta de alguien que se está preguntando esto y que de pronto ve este vídeo y que empieza a entender y que empieza a conectar yo hablo mucho de esto porque hay mucha gente afectada por esta cuestión de eventos traumáticos por programaciones negativas del árbol familiar por conflicto con la madre con el padre violaciones abusos violencia extrema cuestiones relacionadas o conectadas a vidas pasadas todo eso genera una tendencia en esta vida entonces a veces la persona dice y las cosas no me funcionan rodrigo que no entiendo por qué no entiendo por qué estoy siempre triste no puedo avanzar o no siento fuerza en mí mismo en mí misma para avanzar o siento que no merezco que me vaya bien y yo creo que esto hay gente que que le parece increíble no creo porque por lo que yo escucho no como puede ser alguien que crea que no merece la felicidad que alguien que sienta que no merece la felicidad o que alguien se sienta culpable por por cosas que quizá otra persona no lo haría porque qué sé yo si ocurre un accidente muere alguien significativo de tu familia como tú te vas a sentir culpable pero esto lo dice o lo piensa quien no le pasó esto entonces claro la irracional le parece imposible por supuesto que cuando las energías están bajas de uno ahí pueden entrar otras energías de baja vibración trabajos brujerías esto esto yo siempre lo explico no sí claro pueden entrar esas brujerías esas energías por distintos motivos porque tú estás vibrando bajo hay una gran pena y generalmente generalmente eso puede atraer personas eventos o energías de muy baja vibración entidades parásitos pero también tú en ese nivel bajo de vibración buscas determinados rituales o magia que te conectan con energía que no son buenas a veces uno mete la cabeza en la guillotina baja la guillotina y te cortas la cabeza solo uno se mete no uno quiere solucionar entonces dice bueno voy a hacer tal ritual tal otro ritual entonces ahí vos conectas con brujo que no explican todo esto entonces te llevan a rituales a vibraciones densas bajas oscuras se pegan entidades porque porque quizá ese mismo brujo hace amarres hace trabajo de destrucción hace trabajo para enfermar va al cementerio hace ritual en una tumba trabaja con los muertos y cosas que no tienen la vibración de la sanación entonces resulta que vos te lo pegás en cualquier caso uno tiene una responsabilidad que no es lo mismo que sentirse culpable a qué me refiero que si uno vibra abajo las decisiones que uno va a tomar van a estar en esa en ese rango vibratorio y quizá tú eres muy inteligente para muchos aspectos de la vida pero sobre esto quizá está faltando aprendizaje porque es así nadie sabe todo de todo en la vida uno puede estar adelantado en una cosa y en otras cosas no entonces eso se va a potenciar esas carencias se van a potenciar van a aparecer los problemas o las piedras por el camino las cuales tenemos que sortear hacer un aprendizaje y avanzar o sea todo está perfectamente diseñado en la vida aunque a veces pasen cosas extremadamente dolorosa para nosotros los seres humanos y no podemos explicar por qué sucede y nos parece increíble y ahí viene esto de nos sentimos culpables nos sentimos mal buscamos auto castigarnos buscamos un culpable al cual castigar buscar un culpable al cual castigar es lo mismo que castigar es otra es el otro extremo de castigarse uno mismo es más o menos la misma cosa los extremos se parecen los extremos se parecen quien se la pasa culpando a otro y queriéndolo castigar no se perdona nada no tiene la capacidad de perdonarse de tenerse paciencia de amarse porque tampoco lo está haciendo con otro y quien no lo puede hacer con uno mismo difícilmente lo puede hacer con otro entonces se se hizo un poquito largo el vídeo pero a mí me gusta hablar de este tema porque la gente suele ser muy afectada por esto ahora si a ti te pasa todo esto y además tienes brujería bueno la limpieza o la sanación nunca puede ser abordada como sólo vamos a sacar la brujería porque porque tú sacas la brujería seguramente tu energía se va a recomponer un poco te vas a sentir mejor pero siguen los traumas siguen los eventos siguen las heridas emocionales funcionando dentro tuyo quizás se aplacan por un tiempo seis meses después vuelven a aparecer y tú vas a decir rodrigo otra vez lo mismo me parece que me hicieron brujería y quizás lo que está faltando es sanar es trabajar sobre este tipo de sanación entonces yo sugiero que la persona piense o lance la pregunta al universo a ver qué contesta el universo a ver si el universo te muestra el camino o te da señales para entender por dónde va la sanación de uno por dónde va esta cuestión de la limpieza de uno mismo de las limpiezas de culpa de malos carmas de malas tendencias a ver cómo uno puede aprender de todo esto bueno espero que esto sea de utilidad lo que sea Gracias.